Salam, hola, jadi gribetl behla, esta es la griba behla voy a decirle un ingrediente 500 gramos de harina manteca 130 hasta 150 gramos de la buena cucharadita de canela un vaso de azúcar si quieres más que te dulce entonces añadís más azúcar un vaso de jonjoli tostado un vaso de almendra picada tostada y también el aceite sin olvidar la levadura royal y una pizca de sal y entonces amasar harina con manteca bien bien si tienes la máquina y le añadís también la cucharadita de canela el azúcar, el jonjoli y la almendra luego por último aceite si ves que le falta más que te seca entonces añadís la mitad de aceite por ejemplo si ves que absorbe más la harina entonces si ves que le hace falta más harina entonces añadís más aceite y después se deja toda la masa amasar bien bien si tenés la máquina también podéis amasarla en la máquina o si no con las manos y dejar la masa toda una noche en la nevera cuando la sacáis del día siguiente la volver a amasar un poco y luego la forma es una bola y ya tenés el horno precalentado y entonces la forma es una bola bolitas, bolitas todas y el secreto es que para que salga así abierta así tiene que estar arriba tiene que estar la cocción por arriba primero luego para que termine la cocción la bajáis abajo y cuando ya esté doradita cuando ya se eche y entonces la sacáis sacáis la galleta y la dejáis en la bandeja sin tocarla para que no se se abre para que no se vuelva a harina voy a decir el material de la harina 500 gramos de harina 130 hasta 150 gramos de harina 1 gramos de harina 1 gramos de harina 1 gramos de harina 2 gramos de harina y Y luego, la masa es muy alta para que la masa se acabe. Si la masa es un poco más grande, el alza es un poco más grande. ¡Esta es una vez más grande que el alza es un poco más de 15 gr. Y el alza es un poco más alto. Este es el material. 5 g 130-Hijo moderne 250 g la cabana 100-130 g la cabana 1,5 g la cabana 1,5 g la carna migra 1.8mie llame 1.8 g azahana 1.5 g la cabana y sin olvidar la levadura royal también y una pizca de sal así están todos los ingredientes 500 gramos de harina manteca buena de 130 hasta 150 una cucharadita de canela azúcar un vaso hojoli un vaso todo tiene que estar tostado y vaso de aceite y tiene que estar la masa no tiene que estar dura tiene que estar blandita la masa y ya la deja es una noche luego la forma es bonitas y así como he dicho primero la arriba la cocción y luego por abajo ah